Lo pueden observar es un camaroncito vivo en el agua casi. Cuando se le da un pequeño movimiento, parece que está vivo. Unas más claritas y unas más oscuritas. Un poquito a poco hay que mantenerlo como bien sea. Un saludo mi gente, hoy vamos a compartir con ustedes cómo fabricar unos señuelos en casa. En este caso me encuentro con el amigo Jose y voy a estar compartiendo con él la fabricación casera bien artesanal de lo que son unos señuelos de goma o vinilo o de silicona o señuelos blandos. Así que vamos a ver todo el proceso, cómo es que lo hace y tener al detalle para que ustedes, si quieren hacerlo, si ustedes quieren fabricarlo, si ustedes quieren o tienen la posibilidad ya tengan más o menos una idea de cómo hacerlo. En este caso es para suprir necesidades que no tenemos en nuestro país, en este caso en Cuba. Entonces lo hacemos nosotros mismos para poder tener un poquito más de soltura a la hora de pescar, para tener un poquito más de condiciones y mejores carnadas. Esta es la manera que tenemos nosotros de obtener las carnaditas a nuestro gusto. Pues las hacemos a tamaño, color que nos convenga y el tipo de carnada que nos convenga. Aquí estamos escogiendo de las carnadas más transparentes que ya hemos usado. Ya están deterioradas, entonces escogemos las mejores para que nos convenga con el color que pensamos hacer ahora. Lo recortamos con esta y le añadimos un poquito de masa virgen para que nos salga bastante clara. O sea que coja el color que nosotros queremos darle. ¿Esto es reciclando? Esto es este reciclando. Aquí nosotros en este momento lo que estamos haciendo es reciclando la carnada usada. Y le vamos a añadir un poquito de carnada virgen para que podamos darle el color que nosotros queremos. El color rosadito y un color doradito. En este caso vamos a tratar de darle un color rosadito claro. Dos componentes, un polvo que se llama plastisol y un fundente que es diopé, un líquido, un aceite. Son los que usamos, los que se usan para hacer la masa. Nosotros no tenemos acceso a ellos, pero entonces compramos la masa hecha, esta masa. La compramos así y entonces lo que hacemos es darle calor y acomodarla, moldearla como queramos. Hay que bajar la llama y quitarle fuerza a la llama para darle un calor adecuado para que se vaya derritiendo poco a poco la masa y no se nos queme. Poquito a poco hay que mantenerlo cuando comience a derretirse tenemos que comenzar a revolverla para que se derrita homogéneo. Usamos parte de esta carnada, la parte más clara, se puede usar toda, pues usamos la parte más clara para darle el color deseado. Así que lo fragmentamos y le echamos algunos pedacitos que son los que consideremos que den el color que nos conviene. Con eso creo que hay para el color que queremos obtener. Color claro rosado. Y ahora vamos a hacer un poco, hay que hacer un poco el color adecuado para que se quema. Hay que hacer un poco el color adecuado para que se quema. Y ahí comienza ya a disolverse poco a poco, es con calor. porque si no se nos quema y se nos pone oscura y se echa a perder la masa. Como pueden observar ahí, ya la masa está comenzando a derretirse. Poco a poco lleva su tiempo, tenemos que tener todas las demás cosas listas porque también le echamos escarcha, de hecho escarcha de dos colores, plateada y una tornasol blanca, pero en este caso le voy a echar la plateada, la plateada y una dorada, una doradita para que me dé también haga un contraste. O sea, la dorada que le vamos a echar, pero ya se le echa cuando la masa esté completamente disuelta. Procedemos a echarle la escarcha, no tenemos medidas exactas, le echamos más o menos ahí la que entendemos, se la echamos ya porque ya la masa está totalmente disuelta, si la echamos antes puede quemársela la escarcha. Procedemos a revolverlo otra vez, removerlo, para que se distribuya bien la escarcha. Una parte del molde, movemos la masa para que la escarcha que es más pesada se mueva. Siempre hay que mantenerla en calor para que no se nos endurezca. Segunda etapa, lo miramos y entonces le añadimos la otra cantidad para que cubra el molde completo. Y así, comenzamos de la parte de la cola hacia arriba porque es la parte cuando paramos la carnada, la masa se se corre hacia esa parte, hacia la parte de abajo. Y entonces paramos, hacemos que llegue bien abajo y volvemos a rellenar el molde. Son varios los moldes que tenemos porque con un molde, cuando tenemos un solo molde, la carne, la carnada, la masa tiende a quemarse. y así, la primera que... y 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 Lleva un pequeño proceso que es de recortar lo sobrante, pero miren qué bonito se ve el color adecuado que queríamos darle, la escarcha, la escarcha es para que le dé mucho más vista, el reflejo, cuando refleja con el sol, los pececitos lo ven a mucho más distancia, le llama la atención. Lo que podemos observar es un camarón, un circuito y bura bura, se le da un pequeño movimiento, a ver si está bien, y es el mismo movimiento que le damos a nosotros como el resto del señor. Y bien amigos, ahora vamos a pasar a fundir la otra parte, que es la cabeza plomada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace aquí en Cuba? ¿Cómo lo hace mi amigo? Bueno, para completar el proceso ya hicimos las carnaditas, entonces falta la otra parte, el anzuelo. Esa parte del anzuelo lo que hacemos es al anzuelo añadirle la cabeza de plomo. A esa cabeza de plomo tenemos que añadirle el arito, donde cogemos el cordel o la alambrada, lo que vayamos a usar. Entonces, eso se hace, todo lo hago aquí, lo hago manual. El ojito lo hago de un alambrito de cobre, de este, alambre de cobre. Lo hago con la pinzita, le hago los movimientos y miren. Poner el anzuelo en el molde, ponemos el anzuelo aquí en el molde, miren este es el molde, le ponemos el ojito en esta parte de aquí, ponemos el anzuelo, cubrimos aquí, le pongo plastilina, como pueden ver está manchado el molde porque esto es plastilina. La plastilina es para que el plomo no selle el ojito que hice, quede hueco. Si no el plomo cubre el ojito, entonces le tapamos el ojito con plastilina, lo ponemos aquí, le añadimos un poquito de plastilina también donde va el anzuelo para que lo sujete, no se vire. Y ya ese es el proceso, ahora lo verán en la práctica. A calentar. Este plomito es reciclado también, esto es plomo de baterías de carro, de cable eléctrico, por lo que lleva el cable eléctrico, todo esto es reciclado aquí. Entonces botamos las impurezas y queda el plomo lo más puro posible. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número tres, un garra de águila que le enderecé las curvas porque usábamos casi siempre anzuelos rectos, entonces lo enderezo un poco para que me quede recto, quedó bastante bien ahí Y bien señores, vieron ustedes como aquí en casa, como con materiales reciclados, como con poquitas cosas, pudimos hacer el señuelo, vieron ustedes todo el proceso, espero les haya gustado, espero lo disfruten, lo puedan hacer ustedes en su casa y que les sirva de algo todo este material Aquí se recicla y se vuelve a refundir, lo mismo el material para el vinilo que lo mismo el plomo, los anzuelos se consiguen y nada, vieron ustedes, un jeep, un vinilo muy bueno para pescar y que ha dado muy buenos resultados aquí en estas cosas Aquí desde la cocina de mi amigo José, vieron ustedes, espero que la esposa no nos bote de aquí, nos vemos al estilo cubano, al estilo de casa ¡Suscríbete!